Se apagaron ya las luces, ya no habrá más emisiones, Dejesmedia y sus programas están sin instalaciones, los foros están desiertos, no quedó ni un alma en pena, muy cerca del día de muertos, solo está tan triste escena, según diversas versiones se pasea ya la catrina, buscando por los rincones, foros, baños y oficina, al no hallar señal de vida, no quiso hacerla de tos, pues aquí solo hay historias, historias en nuestra voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy lunes 30 de noviembre. De octubre, maestro, ya se me cambió de mes. De octubre, perdón, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Dejesmedia, maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, lunes 30 de octubre 2017. Bueno, es que ya la emoción del Día de Muertas, ¿verdad? Ya pensamos que estamos en noviembre. Estamos efectivamente en nuestras instalaciones, Fraiser Bando Teresa de Mier, 135, sexto piso, esto es DejesTV, TV Aprendiendo, y hoy tenemos un programa, bueno, desde el horario deben de saber que es un programa distinto, un programa muy, muy especial. ¿Y qué te parece si empiezas presentando a nuestra guapa conductora del día de hoy? Ok, nos acompañan, como siempre, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 6. Iniciamos. Hola, mi nombre es Diana Estela Jurado Martínez, vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 6, Arfana Inés de la Cruz, y es un placer estar aquí. Ven nada más, ya traía así todo practicado lo que iba a decir. A ver, también de la Secundaria Técnica Número 6, se presenta acá. No está tan guapo, pero pues bueno, ya no pudimos conseguir otra guapa, si no es cierto. Muy, muy talentoso acá nuestro conductor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Edwin Ponce Esquivel, y es un gusto estar aquí de nuevo. Bueno maestro, como ya lo decías, es un programa muy diferente. De hecho, ustedes, si vieron el programa anterior, estamos ahorita celebrando ya, iniciando con la celebración del Día de Muertos. Maestro. Pues no nos íbamos a dejar de la Catrina que andaba por aquí paseando, según la calaverita. Así que, pues trajimos un poquito de la historia justamente de ella. Y antes de presentar a nuestro invitado, que es el responsable de todo este material que van a ver, pues los invitamos a que vean este primer video. No se lo pierdan, por favor, regresamos con ustedes en unos minutos. Gracias. 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 Este video acerca de la historia de la calaja garbancera y para esto antes de iniciar quiero presentar a nuestro invitado José Luis Guzmán Wolfer muy buenas tardes bienvenido muchísimas gracias por invitarme es la segunda vez que tengo el honor de estar aquí con ustedes compartiendo este trabajo y les agradezco la invitación gracias a ti y bueno ya para aprovechar el tiempo voy a dejar los micrófonos con los alumnos de la escuela secundaria técnica número 6 que se van a encargar de preguntar las dudas que tengan respecto al video y bueno ahí seguiremos el maestro y yo aclarando también algunas algunas dudas adelante quien inicia yo muchísimas gracias y primero que nada lo quiero felicitar por sus videos que ha hecho un ejemplo como acabamos de ver y mi primera pregunta que le haría sería cuál ha sido uno de sus videos que más le ha costado trabajo bueno cada uno tiene un grado de dificultad diferente pero este en especial que acabamos de ver este estuvo complicado porque se realizó en el centro histórico hay más adelante hay unas escenas que no vimos ahora pero está es en la alameda donde la catrina se encuentra posada no teníamos el permiso pertinente pero como nuestra amiga catrina es muy audaz y intrépida este convenció a la gente de policía que de que pudiéramos grabar esas escenas otra escena muy complicada es cuando sale posada en su casa de tepito que quisimos ir al lugar exacto donde fue realmente la casa de posada nada más que en esta en este cambio de época la calle se encuentra en un lugar muy complicado en la zona de tepito tuvimos que acudir a un cronista de la ciudad de méxico que conoce bien toda la zona de tepito para que pues ahora sí que como se dice la banda accediera a que pudiéramos salir vivos de ese lugar ese es bueno ese tipo de complicaciones hay otra escena donde posada está realizando el grabado de la catrina ahí también tuvimos que pedir el permiso y en el museo del grabado el que está junto al museo franz mayer ahí en frente de la alameda también queremos agradecer al a toda la gente del museo del grabado que nos prestó esa esa imprenta de aquella época no pues cada escena tiene pues su grado de complejidad no pero esta en especial fue muy muy curiosa incluso hasta para encontrar el doble posada que lo estuvimos buscando formalmente y cuando menos lo estaba yo buscando apareció era el chofer de un de un camión de una banda que toca en morelos que es la banda de tlayacapan y él es el que siempre los trae a la ciudad de méxico y pues me le quedé viendo y dije oiga pues usted es como que se parece a posada no y él dijo así pues no lo sabía y ya fue cuando hicimos conexión y afortunadamente resultó ser una una este un valor un nuevo valor en la actuación porque nuestro posada ahora sí ya es el posada oficial muchísimas gracias gracias por estar aquí es un honor conocerlo y porque esos vídeos se basan en la catrina o la muerte bueno todo comenzó como un proyecto musical en el que se hacía un homenaje a la estética visual de posada estoy hablando ya de hace híjole como 20 años se hizo una pieza que era un una obra sinfónica le llaman un poema sinfónico cuando la la obra es instrumental totalmente y a mí se me ocurrió hacer un poema sinfónico que se llamaba la que se llamaba la muerte nos lleva bailando y era un homenaje a la posada realmente fue una mera inquietud musical pero años después resultó que desglosando los temas musicales que aparecen en ese poema fue que empecé a desarrollar la pues todas las piezas que he producido con respecto a la muerte y ahí fue cuando sin querer me empecé a adentrar tanto a la historia de méxico en el aspecto de sus tradiciones funerarias como con las tradiciones de su pueblo y empecé a conocer este estados y agente y bueno pues aquí sigo haciendo material sobre todo esto una pregunta quienes han participado en sus videos y donde podemos ver esos tipos de materiales bueno los videos este son son videoclips en este caso específico de la música sobre la muerte son videoclips de de piezas musicales que ya he grabado en estudio en algunos casos he podido hacer videoclips en otros casos pues siguen pendientes las las producciones para realizar esos videoclips el la producción musical que estoy haciendo se se compondrá de más o menos 40 temas ya tenemos como 32 33 y de esos 33 temas creo que tenemos como 10 videoclips no los he subido todos primero porque yo como que si quisiera terminar el proyecto y poder aventar todo de un trancaso pero por otro lado tengo un problema técnico cuando empecé a hacer los videos en el 2006 no estaba esta este formato que le llaman el full hd que es una yo yo empecé a hacer los videos en el formato anterior que es un tamaño más pequeño entonces ahora el problema que tengo es que la conversión no alcanza para que dé el famoso full hd no entonces algunos videos incluso pues estoy pensando seriamente rehacerlos o me sirvieron como de guía ya los últimos que hemos hecho de tres años para acá pues si están en ese formato y ahí no voy a tener ningún problema pero básicamente es una producción musical apoyada en ciertos videoclips muchísimas gracias muchísimas gracias una pregunta cuál es su mayor reto al momento de realizar un video el mayor reto pues pues sí transmitir la idea original de la de la pieza musical no porque se puede hacer desde un una ficción o como un video que vamos a ver más adelante si es que hay tiempo y si no bueno ya lo dejamos pendiente o puede ser un como un documental como este por ejemplo que simula una película muda como si ya hubiera existido esa película no en los años 20 30 como esos documentales de la revolución no que ves ahí a zapata y como que está en cámara lenta y es un poco el concepto de este de este de este video no entonces este pues cada cada video tiene un reto diferente no no podría decir cuál es más fácil o más difícil no pero el chiste es transmitir la idea original de la pieza musical en este caso hay un vals que acompaña el video fue el que se hizo previamente antes del de yo imaginar el videoclip se hizo el vals tratando de de reflejar la atmósfera de la alameda central en aquella época de los años 20 es no y ya a partir de ahí pues ya comienzo yo a imaginar escenas situaciones diálogos guiones pero digamos que mi inspiración principal para el video es la música le quiero preguntar por qué es la muerte bueno porque eligió ese personaje como le decía primero fue accidental pero después me di cuenta de que por medio de ese pretexto de acercarme a la muerte yo podría acercarme a las diferentes culturas que hay en nuestra república no porque la música que se hace o las tradiciones que se hacen en guerrero no tiene nada que ver con las que se hacen en en veracruz o las que se hacen en yucatán entonces me empecé a dar cuenta que hay una diversidad de de estilos dentro de la misma república mexicana y eso fue lo que me motivó mucho a acercarme y a investigar más sobre la muerte en méxico nada de que soy un asesino serial o que soy un satánico y hay gente por la maestra luz del carmen que alguna vez ha grabado ella asegurado que yo quería tener un trato con el diablo y que por eso estaba haciendo le mando un saludo cordial saludo a la maestra luz del carmen pastor directora de la banda de música de escuelas secundarias técnicas quien está en la secundaria técnica número 31 una querida amiga de este programa también está por aquí cada año y este pues no no sé si sea por eso oye pero ahorita que mencionas nombres como luz del carmen pastor te preguntaba ricardo qué personalidades han trabajado contigo en este proyecto bueno este comenzamos con músicos tradicionales como la banda de tlayacapan que está en morelos el grupo yolotecuani que está en guerrero el coro de actial que está en chapas en guerrero tenemos a guillermo velásquez y los diones de la sierra que ahí hacen el lo que le llaman en el huapango arribeño que es una variante del huapango tenemos en veracruz al mono blanco es un grupo muy representativo del son jarocho que también nos ha honrado con su con su participación aquí en la ciudad de méxico tenemos a un grupo huasteco que se llama el trío chicontepec lo debe conocer bien alberto y como fue paseando el tiempo con el proyecto se empezaron a integrar este solistas como la maestra regina orozco que el año pasado nos hizo el honor de grabar una pieza está la maestra astrid jada también ya participó con un corrido de la revolución en la muestra susana harp también participó con una una pieza de angelitos y después empecé a meter músicos en del ámbito de la música clásica que tenemos al maestro Horacio Franco que es un súper honor que nos haya invitado a participar tenemos al cuarteto latinoamericano y esperamos pronto grabar a la orquesta típica de la ciudad de méxico en esta amalgama de diversidad de estilos también aparecen rarezas o curiosidades como por ejemplo este queremos hacer un rescate de del sonido del organillero de la alameda entonces tenemos un vals donde tenemos el sonido de un organillo real tenemos danzantes tenemos este volador de papantla también que ya han participado tenemos también música de marcial tenemos banda de guerra también una pieza con banda de guerra entonces no nada más es acercarse a la muerte sino también hacer un rescate de lo que hay en méxico y de sus culturas y sus tradiciones no perdón y también a últimas fechas hemos invitado actores a participar en el proyecto tenemos a la maestra lilia aragón que nos acaba de honrar con un poema y al maestro josé carlos ruiz no sé el maestro que el que hacía en la salida de benito juárez quien sabe si alguna vez lo llegaron a ubicar también estamos esperando la participación de ernesto gómez cruz y de y de carmen salinas también posiblemente por qué su vídeo se titula la calaca garbancera a bueno lo que pasa que todo el mundo ubica a la catrina con el nombre de la catrina pero en realidad todo el origen viene de del grabado de posada que es la se llama la calaca garbancera no se llama la catrina más bien cuando diego ribera hace el mural de una tarde dominical en la alameda es cuando ya se se establece y se bautiza el nombre de la de la de la catrina no pero realmente el grabado de josé guadalupe posada no se llama la catrina se llama la calaca garbancera que como viste en el documental él lo hizo como una sátira de las mujeres que eran humildes y no podían ellas este comprar un polvo caro para para embellecerse entonces ellas compraban polvo de garbanzo y con eso simulaban que estaban maquilladas y él hace esa sátira social y de ahí pues de ahí parte todo esto y y se le atribuye al maestro diego ribera haber retomado este concepto de estético de posada y bueno pues ya tenemos el resultado que ahora tenemos un mega festival de día de muertos que también está cuestionable no porque parece ser que a raíz de la película de la gente 007 yo te creo que empezaron a hacer ahora más el carnavalesco medio brasileiro sobre el asunto no sé no sé qué opina el maestro de esa de esa fusión es ayuda o no ayuda pienso que ayuda a que la gente voltee hacia méxico no como una película que se acaba de estrenar por parte de los estudios disney pixar que habla sobre esto yo creo que aquí lo importante sería que nosotros nos mantengamos en lo que es nuestro es decir si ya voltearon hacia ver lo que es méxico y sus tradiciones pues que sigamos respetando esas tradiciones no y justamente que no se vea tan producción de hollywood no dijéramos así tan este elaborada tan maquillada no porque ya están haciendo muchas cosas que también en mi perspectiva ya está muy exagerado y lo de nosotros como que es muy sencillo muy vistoso muy colorido más bien emotivo más bien diría me atrevería a decir yo que para el alma para nuestros muertos y pues ya estamos cayendo en otra cosa muchas veces este bueno ya mencionabas un poco de por qué calaca garbancera hubo algún cambio que hizo diego rivera en cuanto al grabado que hizo jose guadalpe posadas bueno se inspiró en él pero ya el dibujo de él tiene otra perspectiva la cala la cala que está de frente no está tan de lado como el grabado de posada y bueno la el gran acierto de maestro rivera este vestirla de de sociedad no entonces eso pues eso lo es todo entonces la catrina que conocemos es la interpretación de diego rivera exactamente ok bueno tengo una pregunta sobre un futuro que le gustaría hacer mucho después o que le que le gustaría hacer para mejorar su su contenido sobre mi proyecto si bueno realmente estoy concentrado en concluir la producción musical que faltan seis temas algunos son muy sencillos y otros son muy complejos no entonces yo creo que ya con concentrarme en hacer esos temas musicales este pues yo me daría por bien servido y poder conseguir este patrocinio para para poder hacer más videoclips de la música que ya tengo ok ok que bueno de que de dónde toma la información para emplear sus videos pues como te digo comienza con la inspiración musical si por ejemplo me quiero acercar por darte un ejemplo a la música del norte no entonces este bueno pues yo veo que chihuahua entonces chihuahua pues pensé en villa y dije bueno villa tiene que ser algún tema que tenga que ver con la muerte entonces se me ocurrió hacer un un corrido sobre la cabeza de villa que que no lo hay o sea hay muchos corridos sobre villa pero ya investigando con la gente de chihuahua la gente que está metida en todo esto me dicen ellos me comentaron que todavía no existía un corrido que que hablara específicamente de todas las teorías que hay sobre dónde quedó la cabeza de villa entonces ahí comienzo y de repente busco un grupo que me apoye como en ese caso de chihuahua y ahí es como ya terminó mi la investigación con con la grabación musical digamos bien jose luis nos avisan que ya tenemos poco tiempo algún mensaje para los jóvenes alumnos de las de las escuelas de con de las escuelas secundarias técnicas sobre preservar las la celebración las tradiciones y particularmente tu proyecto que le dirías a los alumnos si pues algún mensaje un poquito la idea del proyecto no que que está bien digo yo soy fan por ejemplo de las películas de james bonnie pues la verdad si me gustó me encantó que la grabaron aquí en méxico o la de coco como dice alberto pero que se acerquen más específicamente a lo que se hace en nuestros estados en los pueblos que es la raíz la esencia de todo esto para que ustedes mismos puedan comparar que que sí es y que no es y estoy seguro que cuando se adentren a ese mundo que está más vivo que nunca este creo que no van a salir de ahí yo les recomiendo que se acerquen a nuestras tradiciones a cada uno de nuestros estados es tiene tiene mucho en común pero a la vez es muy diferente entonces básicamente pues ese sería el mensaje no va a acercarse a nuestras tradiciones antes de cerrar no sé este si nuestros jóvenes de la secundaria técnica número 6 quieran despedirse y mandar algún saludo empezamos por allá con la guapa diana algún saludo algún mensaje que quieras mandar novio no y menos que está ahí mamá ella sí salúdala un saludo a mis profesores mis compañeros y mi familia también en especial y agradezco mucho todo lo que usted me está dando porque valoro mucho la cultura mexicana entonces me quiero abrir más a conocer yo quiero mandar un saludo a mi familia y a mis compañeros sobre todo al grupo de tercero de y me siento orgulloso de ser mexicano ya que tiene una cultura muy fascinante ya que otros otros países nos envidian porque nosotros somos un país extraordinario y desde el punto de vista esta festividad de día de muertos es la mejor que se puede celebrar gracias pues ya lo dijo Ricardo hay que preservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres y bueno yo quiero mandar un saludo a todos los que elaboran en la técnica número 6 nuevamente muchas gracias por acompañarnos por cedernos esta entrevista y ahí seguiremos